Si les gustan bandas como Cattle Decapitation, Cryptopsy, Hate Eternal, entre otras, este grupo no puede pasar por debajo de su radar. Y nos estamos refiriendo a una banda, concretamente de Estados Unidos, llamada Vitriol, un grupo de death metal, brutal death metal, es una locura lo que suena este disco. Bueno, el disco puntualmente se llama Suffer and Become, es el segundo larga duración de esta banda, y sale el 26 de enero vía Century Media Records. Ahora, Vitriol es una banda que no tiene tantísimo de carrera, son unos 11 años más o menos, tampoco es un mal número, pero que antes venía de otro grupo llamado Those Who Lie Beneath, con quienes también había lanzado poquito material. De hecho, de Vitriol este recién es el segundo trabajo, ellos debutaron en 2019 con un disco llamado To Bathe, From the Throat of Cowardies, pero hoy estamos acá para hablar de su segundo larga duración, que déjenme decirles que tiene que ser tranquilamente el disco más violento que yo llevo escuchado en lo que va del año, pero tranquilamente, no hay quien se le oponga. Tal vez la banda Knoll, pero ya en determinado momento hablaremos de ella. Bueno, es un cuarteto este, Kyle Rasmussen, guitarrista y vocalista, lidera un poco la manada, Adam Reutziberger en bajo y voces también, Matt Kilner en batería y Stephen Ellis en la otra guitarra. Realmente Vitriol es una banda, por ahí, no me acuerdo en dónde, si en un comentario de algún tema del disco o algo así que estuve escuchando, leí una frase que me gustó mucho para describir la música de Vitriol, en inglés estaba que era Controlled Chaos, caos controlado, y verdaderamente uno se pone a escuchar este grupo, y realmente es como un ataque esquizofrénico de energía, vapuleándote por todos los frentes posibles, habidos y por haber. La música es violentísima, es rápida hasta la maceta, muy agresiva, disonancias, cromatismos por doquier, las voces de Kyle, o sea, tienen una cobertura de rangos extremos que vos decís, boludo, o sea, lo que está sonando este grupo es una cosa increíble, ¿no? Y la verdad que casi todo el disco transcurre así, hay algunas dinámicas, vamos a pasar a verlas, pero son 47 minutos con 20 segundos, 10 canciones totalmente apabullantes, o sea que en ningún momento te sueltan el cuello, blastean, pero como la reputa madre, y así, o sea, máquina de cortar chorizo, pero no en el sentido de lo repetitivo, sino en el sentido de que te corta la cabeza, ¿no? Bueno, hay temas que me gustaría destacar de este disco, algunas cuestiones muy positivas y alguna que otra negativa, que para mí es lo que le resta algún que otro puntito al álbum. Shame and It's After Birth arranca de una forma muy creepy, ¿no? Con ese sonido de cajita musical del infierno desafinándose, para que luego, bueno, revienten un blast beat a todo motor la música, y son muy interesantes las ideas de riff, porque vieron que yo les hablé de disonancias y cromatismos y todo, todos los riffs realmente se sienten que, no sé, están atrapados en un asilo mental y quieren salir, o sea, quieren, están presos de su libertad, y vos notás como van ascendiendo, los riffs son tipo, todo el tiempo van subiendo, y vos como que tenés que estar pensando un poquito para dónde está llevando la guitarra, qué es lo que está pasando, cuándo la bata deja de blastear en tresillos, y cuándo se pone a blastear en cuatro cuartos, así, pero a los piques, ¿no? Y también hay lo que hay en este trabajo que, bueno, está relativamente interesante, son algunos usos de teclados para, para enfatizar algunas partes, ponerle un poquito más épicas y eso, como puede hacer un cattle, por ejemplo, que dicho sea de paso, productor de este disco es Dave Otero, ¿no? También quien sea productor de cattle decapitation, así que más o menos es una banda con la que yo podría emparentar esto, pero Vitriol hasta a mí se me hace un poquito más extrema que cattle decapitation, incluso que eso no es decir poco, ¿no? En temas como The Flowers of Sadism y Nursing from the Mother, ¿cómo se llama esta canción? Nursing from the Mother Wound, es donde se nos empiezan a presentar por ahí unas ideas con un poquito más de groove, sobre todo en Flowers of Sadism, con esos machaques entrecortados, algunos platillazos también ahí que aparecen, y en Nursing from the Mother Wound también encontramos ideas por ahí un poquito más melódicas, si se quiere, en los estribillos, donde el groove es un poco más seguible, en los brazos, porque el doble bombo está hasta las bolas, y como que tanto guitarras como algunos teclados propician que la música sea un pelín más épica en aquel momento. Y creo que es en este tema donde Kyle mete un, así medio a lo Tom Warrior, que medio raro, ¿no? Porque en el último tema, por ejemplo, en He Will Fight Savagely, cambia un poquito las cosas con la voz, como que se vuelve un toque más agónica, es muy realmente, dentro de los rangos extremos, como dije, es muy versátil la voz de este tipo. Survivals, Karening, Inertia. ¿Qué tema, boludo? Este tema le suma fácil un punto completo al disco, si no, uno y medio, si no, dos. La verdad que esta canción me, o sea, a las pruebas me remito, si alguien me tiene de amigo en Facebook, ayer creo que a las dos de la mañana acá de Argentina, que estaba escuchando esta canción, dije, puse Dios y la Virgen, y compartí esto, ¿no? Es un tema instrumental, donde, digamos, vos no sabés en qué momento va a explotar, porque tenés un inicio, medio guitarra limpia, luego se mete una batería recontra extrema, a blastear y hacer cosas re locas, pero mientras la guitarra sigue en su tonalidad limpia, que vos decís, guau, o sea, esta dualidad de como exquisitez y violencia, es fantástica, ¿no? Y bueno, y al final sí, ya entra la distorsión y todo, pero me pareció una cosa apabullante, de lo buena que estuvo, ¿no? Y bueno, después llega la segunda mitad del disco, La verdad, todos los temas están, como dije, muy intensos, muy buenos, muy cargados de energía, Weaponized Lost me gusta bastante, Locked in Thine, Frothing Wisdom, títulos largos, perdón, acá en mi plataforma de confianza no me salen extendidos, si tengo que fijarme acá en la Metalum, muy buenas canciones, I Am Every Enemy tiene también un poquito más de groove en algunas partes, y He Will Fight Savagely es un tema que cierra bastante épico, de hecho, los últimos 20 segundos cerramos con una pequeña despedida de teclados. ¿Cuál es el problema que yo le encuentro a Suffer and Become de Vitriol? Y esto, o sea, puede sonar un poco, como un poco pelotudo lo que voy a decir, porque justamente lo que queremos de esta banda es intensidad, y que nos vapulee, y que prácticamente nos cae en la cara, ¿no? de violencia. Siento que llega un punto en el cual la violencia de esta banda, lo picante, la producción me gusta mucho, o sea, no me quejo de la producción para nada, porque me parece que es la producción que el disco tiene que tener para el caos que busca plasmar en su sonido y de cierta forma controlarlo, como dije, porque la banda lo controla muy bien, por más caótico que sea, pero es un poco too much, ¿no? Ya llega el tema 8, el tema 9, y yo digo, wow, o sea, ya escuché los blast beats a 4.000 millones de minutos por hora, ya escuché este tipo de riffs, que me encantan, pero que practican todo el tiempo lo mismo, el ataque de las voces que me viene por todos lados, ya lo entendí, ah, menciona aparte para los solos también de este disco, que están buenísimos, ¿eh? Hay grandes solos con mucho shred, que la verdad que sí, no se quedan atrás, pero digo, llega un momento del disco en el que yo ya digo, ok, está, ya está, ¿no? 47 minutos, yo creo que este disco incluso se beneficiaría de durar fácil 10 minutos menos, ¿no? Parecido a lo que había sido el As Gomorra Burns de Cryptopsy, ¿vieron el último disco de Cryptopsy? O bueno, ¿casi todos los discos de Cryptopsy? Bueno, capaz con un poquito menos de duración, el efecto de partirte las muelas de un puñetazo hubiese sido un poco más contundente y no llegaría el tema 8, 9 y yo por ahí ya decir, ok, ya está, ¿no? O sea, como que ya recibí toda la descarga de adrenalina que quería recibir por esta banda, me sorprendió, llegamos al pico de mi sorpresa, como fue un tema como Survival Scaring Inertia, que me pareció una animalada lo que escuché ahí, pero bueno, ya como que de ahí mi sorpresa, digamos, no es sorpresa, pero mi entusiasmo desmedido por el disco como que a poquito empezó a bajar, nunca se vino abajo hasta la mierda, no, 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 pero empezó a bajar un poco. Entonces, ¿cuál es mi reflexión sobre Vitriol con Suffer and Become? Es un tremendo disco, si están buscando una descarga de adrenalina total y no saber qué los golpeó, músicos excelentes y estupendos en lo que hacen, buena producción y todo, pero bueno, como dije, llega un poco el final y se me desinfla un toque el globo. Yo a este disco, o sea, por ejecución y producción y todo, le pondría un 9, 9 y pico realmente de lo que suena, está muy bien, pero como balance general de lo que acabo de decir, creo que para mí la nota va a tener que bajar a un 8. Este disco es un 8 sobre 10, sigue siendo muy bueno, me gustaría que durase menos, si durase, como dije, si durase 5 minutos menos sería un 8,50, si durase 10 minutos menos sería un 9, pero se quedan el 8 para mí, ese es un poco mi criterio, si a ustedes les gustó más, genial, si les gustó menos, todo bien también. Coméntenme qué les pareció Suffer and Become de Vitriol, sin duda, de lo más extremo que hay este mes en cuanto a metal, al menos de lo que yo he podido escuchar y bueno, ya me comentan qué les parece, les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chau chau, hasta luego.